Por si están ideando ya el menú de la semana, vamos con un plato que les puede ayudar. Es nuestro aperitivo de hoy, mollejas a la provenzal con boletus. Si tienen una cena en casa, seguro que quedan fenomenal con esta receta de Casa Palomo, de Guadalajara. Hola, buenos días. Estamos en Casa Palomo. Hoy os vamos a presentar un platito, que son mollejas de cordero, al estilo provenzal, con unos boletus, ya que estamos en temporada, a la plancha. La elaboración de este plato es muy sencilla. Simplemente lleva ajos, que suelen ser de las peroneras morenos, o sea, morados, como los veis, un poquito de cayena, perejil, aceite, por supuesto, y la sal. Los boletus y la manarteria prima son los boletus y las mollejas de cordero. No hay más. Entonces, el que le gustan unos sesos de cordero, pues ese le tenemos ganado. Ese cliente le tenemos ganado. Y las mollejas, los callos, todos esos productos y nos gusta trabajarlos. Bueno, vamos a comenzar primero con las mollejas, que tardan un poquito más de tiempo en hacerse, puesto que el boleto es un fruto, por así decirlo, delicado, entonces tarda muy poquito en hacerse. Vamos a salpimentar las mollejas y le vamos a echar en el aceite para que se vayan friendo. Un secreto que puede ser, que no es secreto, echarlas con el aceite bien caliente, que cierre bien los poros para que quede crujiente la molleja al sacarla del plato. Hay que dejarla un ratito que se hagan y ya está. Esto lo tendremos friendo unos 8 o 10 minutos aproximadamente, hasta que veamos que están doraditas y bien hechas por fuera. Escurrimos el aceite, dejamos un poquito, echamos el ajito, como estáis viendo, un poquito de cayena, para darle un toquecito de picante. Miramos que se dore bien, no llegue a quemarse. La reservamos un poquito y vamos a hacer los boletos en la plancha. Una cocina de toda la vida en la que prima la calidad. El producto buscamos la mejor calidad y luego la elaboración, pues tampoco es una elaboración muy sofisticada. Están bien hecha y que el producto sepa a lo que es. Echamos un poquito de aceite en la plancha. Estos boletos, como estamos ahora en temporada, son de la zona, de un pueblo de aquí que se llama Condemios, Condemios de abajo. Un boleto, como podéis ver, sano y buenísimo. Vamos a proceder a hacerlo un poquito. Vamos a echar un poquito de sal. Hay edulis y hay pinícola. Este de aquí más alargado es pinícola. La diferencia entre el edulis y el pinícola es en el tronco. El tronco del edulis es más ancho, es casi tan ancho como el sombrero, ¿sabes? Como os he dicho antes, no hay que tenerlo mucho porque esto es muy suavecito. Incluso mucha gente lo toma en estarada, en tarpacho. Es muy familiar, muchos amigos, gente que se conoce, la mayoría, y a disfrutar. Vamos a poner las mollejitas. Ahora vamos a poner los boletos alrededor de las mollejas. Bueno, pues aquí tenemos nuestra capital de hoy, mollejas de cordero a provenzal con boletos de edulis a la plancha. Yo no soy muy de mollejas, pero me ha gustado mucho y la combinación entre el boleto y la molleja está buenísimo, riquísima. Me ha encantado el contraste de sabores. O sea, jamás habría entendido yo esta combinación de mollejas con boletos. Y la verdad es que en la boca, cuando se mezclan esos dos sabores, es delicioso, exquisito. ¡Gracias! ¡Gracias!